Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a MyTimeAtPortia Que decía InPortia y es AtPortia Por cierto voy a coger un momentito y voy a bajar el volumen de la música Que siempre, que me lo habéis comentado en un par de ocasiones Y siempre se me olvida, vamos a ver así Así podría estar mejor Vale, ¿qué teníamos que hacer? Pues tenemos que mejorarnos las cosas Que yo creo que ya va tocando Aparte de terminar de hacer lo que tenemos que hacer Yo creo que va tocando ya mejorarnos un poquito Algunas de las cosas que tenemos La estación de ensamblaje y todas esas cosas Mira, esto ya ha terminado Teníamos que hacer, teníamos que hacer Ah, queríamos hacer esto Porque necesitábamos hacer esto Vale, pues para eso necesitábamos hacer esto Dos de estas eran Vale Vamos a poner las cuchillas en su sitio Ah, vale, tenía que llevarlas en la mano, es verdad Cinco Ahora sí, y ahora necesitamos stone bricks ¿Cuántos eran? No me acuerdo Cinco stone bricks ¿Cómo se hacen los... Los estos? Era con piedra, así tal cual Ponía diez de... Diez de ocho, o sea, solo vamos a hacer uno Qué triste, ¿no? Eh, no tenemos nosotros nada Como niños se inventa... Se habría de inventar y así Tenemos dos, necesitamos tres Tenemos solo diez de piedra Vamos a pillar piedra Bueno, vamos a poner a hacer esto primero Que lo podemos dejar ya en funcionamiento Eh, y deberíamos meterle refuel Por lo menos... ¿Cuánto es cada uno? Dos horas y media también Pues vamos a meterle por lo menos para hacer... Dos horas y media, dos horas y media, dos horas y media Son cinco, siete Siete y media, más o menos Vamos a dejarlo así Y vamos a por piedra Vamos a pillar piedra Esto es de día o de noche Supongo que es de día, ¿no? Porque acabo de... Acabo de cargar Por lo tanto, debería ser de día O amaneciendo o algo así No sé Nos quedamos sin piedra con la tontería, ¿eh? ¿Cuánto tenemos de dinero? Porque si tenemos dinero suficiente Igual me merece más la pena Entrar directamente a la mina Y pillamos cobre Y pillamos tain ore y tal Veamos un poquito de todo Y esto no vale para nada Vamos a entrar a la mina Directamente Vamos a entrar... Ah, que es caro de cojones entrar a la mina, ¿eh? Me sigue sin parecer bien Pero bueno, demasiado caro Para mi gusto Vale Ruinas abandonadas Sí, quiero pagar Por desgracia... No, realmente no quiero pagar Pero no me dejéis opción, cabrones Vale Vale Pues... Vamos a ir para allá Como siempre Ya está ¿Puedo caminar por aquí arriba? Sí ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No me interesa tanto El tema de los... Pero bueno, ya que he estado Vamos a echarle un vistazo A ver si hubiese algo Hay algo muy lejos A 17 Profundidad De... Este punto Vamos a picar de aquí para abajo Supongo que la profundidad que tenemos Es bastante mayor O sea que me da un poco igual Y... Es que esto va con powerstone Todo lo que tenemos Entonces... Es interesante pillarlo A ver, aquí tenemos otro Vale Pues igual debería ir desde allí abajo Como no tenemos daño por caída Nos da un poco igual Vale Pues vamos para allá Para allá Para allá Para allá Vamos para allá Más para allá Más para allá Ahí tenemos Vamos a marcar otro Que va a ser este de aquí Este sí que está cerquita Más que el otro Por lo menos en comparación También debería pillar cobre y tal Pero bueno Eba Ese golpe al aire No me da nada Vale El siguiente Ahí se da ahí Vale Vamos a por ese Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Más 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 para abajo Más ¿Y esto? Esto es una parte de estas ¿No? Una old part De estas que teníamos Vamos a ir pillando también Algo de cobre Porque también nos viene bien Aunque no es lo más Lo que más nos viene Llamando la atención ahora mismo Pero Nos puede venir también bien cobre Así que Nos desperdiciemos la oportunidad De poder recogerlo No recogemos solo piedra ¿Que queremos más piedra que otra cosa? Sí Que podemos también recoger otras cosas Tampoco estaría de más A ver Pillamos ese de allá abajo Ya que estamos ¿No? Vamos para allá A ver si es piedra de energía Porque nos va a venir mejor Me Parte vieja Lástima Vamos para arriba Del todo Se va poniendo rojo Como un huevo la verdad Se lo han currado Han currado mucho además Lleve el up ¿Por qué? De picar Me ha aumentado la estamina Me ha aumentado la vida Me ha aumentado uno en defensa Y en un ataque ¿Por qué? He subido en uno ¿Qué? A ver El Gader Lo he subido a nivel 10 Esto Pero esto que es ya a nivel máximo ¿No? Entiendo Luego habrá que subir Social Crafteo Crafteo no ha subido nada Lo cual me extraña mucho Pues ya tendría que haber subido un poco Aunque fuera ¿No? No sé En fin Vamos 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 para abajo A pillar un poquito de todo Por lo menos que salga rentable el viaje ¿Eh? Que es lo importante Y luego la madera como sigue Y vuelve a reaparecer Uh ¿Esto es por donde he estado picando antes o qué? Ya estamos con el astroneer Que tenemos A subterráneas Que aparecen Espontáneamente No Por aquí es por donde habré pasado yo antes Seguro Vamos a Vamos a salir Sí Por aquí es por donde estaba yo antes Este no sé por qué cambia de color Vamos a picar aquí A ver por curiosidad Stone y piedra Stone Sand O sea exactamente igual O sea no hay ningún cambio real No sé Simplemente tiene otro color y punto No sé No sé cuál es el motivo De que tenga otro color Me encanta de que simplemente miramos hacia otro lado Pero él sigue picando hacia delante No gira con nosotros No gira con la cámara ni nada Pica hacia delante Y pica lo de atrás Que eso mola un huevo Ojalá pudiera hacer yo eso De tirar a picar hacia un lado Y picar justo la parte de atrás ¿Veis? Él pica hacia delante Pero nosotros picamos hacia atrás Mola Quítame esto Quítame esto Quitame esto Quitame esto Quitame esto Y eso Y esto de aquí Fuera Fuera esto No hasta que nos quedemos sin esta mina Pero sí que vamos a recoger Toda la que podamos Toda la piedra que podamos Todo el cobre que encontremos Que no se nos vaya apareciendo Tampoco lo vamos a ir buscando mucho Pero bueno Vamos a tener piedra Pero vamos Si os descuidas Para toda la serie Vamos pillando de uno en uno Que tampoco os creéis que pillamos tanto Lo cual es una pena Vale Vale Vamos a buscar ahora el cobre Porque yo creo que Cobre también nos va a venir Bastante bien tener Así que vamos a intentar Pillar también todo el que podamos Pillar todas las betas que podamos Y aprovecharlas al máximo Vale, ya Ya hemos terminado Con esta betada de cobre Vamos a seguir con otra Esta mismo Mientras que sea naranjita Mola En un momento en que se pone Más blanco que naranja Ya, malo Venga ¿Picas o qué? Venga, hombre Pica Se raya Y deja de picar Y es una putada Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ey ¿Por qué no picas aquí? Pica aquí Pica aquí Pica aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahora ya es piedra Piedra y arena Así que Pasando Vamos a seguir con Esto de aquí Que no será mucho Creo yo Que no será mucho Vamos Sí, ya está Vamos a buscar Por algún otro lado Por aquí mismo Y así nos alejamos Un poquito Pero ya tenemos Pica por allí Pues ya está Cobre Cobre Ya está Listo Para entender Y estas piedras aquí Bueno, me parecen setas Realmente Esto se puede picar Ah, pues sí Mola Vamos a picar Todo este cobre de aquí O por lo menos Hasta que me quede Sin esta mina Que va a ser dentro de poco ya Pero mira Aquí tenemos Todo el cobre Prácticamente Por lo tanto Vamos a aprovechar La última Estamina que me queda En llevarnos Este cobre de aquí Coño Aquí hay otra caverna O sea que El hecho de que haya una pared No significa que el espacio Este limitado Que yo creía que sí Ya está Ya no podemos picar más Pero esta es la misma caverna Que le damos la vuelta O algo O qué No Es otra bóveda Distinta Completamente distinta Mola Y una pena No habernos dado cuenta antes Porque aquí tenemos Bastante Pero bueno Ah, y aquí hay otra Espérate Voy a mirar Un momento Joder Menuda zona de cobre Hay aquí Más buena Qué lástima Nos hayamos quedado Ya sin esta mina Ah, y ahí arriba Se ve un agujerillo Con el que podíamos Haber cruzado al otro lado Bueno, en fin Ah, si se nos ha acabado La estamina Se nos ha acabado La estamina Por lo menos Piedra llevamos Para aburrir Creo Espérate un momento ¿Cuánto llevamos de piedra? Nada Casi dos stacks A ver Y de cobre también Que no nos quedamos atrás Vamos a volver a casa Son las ocho Además Ya es tarde Wooden walls Make wooden walls Hace Tablas de Tablas de madera Perfecto Pues a lo que íbamos Hace tablas de madera Vale Vamos a dejar la piedra Haciéndose por la noche Nos olvidamos Vale Esto por aquí Hacemos para cuatro horas y media Vamos a pillar Y vamos a hacer Dos más Necesitamos para cinco horas Entonces que siempre sea Inexacto Me fastidia muchísimo Confirmar una hora Ala Arreando Y no vamos a dormir nosotros Cambiamos de día Y ya en un día nuevo Pues todo va mejor Supongo Día 17 Mes 1 Año 1 En teoría ya deberíamos tener Todo lo que necesitamos Para terminar de hacer La máquina esta Para cortar No Ahora si que parece que sea de día No sé La otra vez no lo parecía Vale Tengo un total de Cinco Perfecto Justo lo que queríamos La hemos terminado Vamos a pillarla Y la vamos a poner Aquí Aquí me gusta Abrir Tabla de madera Y tabla de madera dura Y para el fuel Es para un día completo Tampoco es tan caro Pero tampoco es tan barato Vale Que más necesitamos A ver Que me entere yo Que me acuerde yo Mejor dicho A ver Necesitamos hacer De esto Vale Y para esto necesitamos Cinco planchas de madera dura Que la vamos a empezar a hacer Ya Directamente Cinco planchas Por eso construí esta máquina Vamos a craftear Fuel incompleto Vale Pero Venga Ya tiene fuel Déjame Cinco tablas de madera dura Que tarda Veinte horas Vale Pues nada Ahí está ya lo suyo Cortando Y Mola Se ha incurrido el efecto Le ha faltado que la Plancha esta Se mueva para abajo Como que va cortando Pero Por lo demás Está muy bien hecho Eh Que más Que más Que más Necesitamos más cosas Que más cosas Necesitamos Necesitamos cobre o bronce Cooper pipe Vale Para hacer esto necesitamos Cooper pipe Y lo otro Y para esto necesitamos Placas de bronce Vale Pues vamos a poner Que queremos hacer esto Y entonces Tenemos por un lado Las cooper pipe Que son tres Que para hacer una cooper pipe Necesitamos Dos de bronce Y son tres Necesitamos seis Lincotes de bronce Seis barras de bronce Bronce Tenemos A saco Seis barras de bronce Confirmar Refuel Necesitamos para quince horas Confirmar Vamos a ponerle todo Y lo llenamos a saco Vale Y de paso Hombre Tengo un correo Tengo un correo Tengo un email Quítame esto Anda A ver Que pone Isaac's game El juego El juego de Isaac En serio Querido Wilder Soy un hombre Que amaba Jugar el juego A cross five En el parque Pero Aquí No hay tablas En el parque Tengo que jugar En el parque Vale Soy un hombre Que Que ama jugar Al Cinco en cruz En el parque Pero Pero ahí está el problema No hay tablas En el parque Tengo que jugar En el suelo So I've decided To make me Own My own Entonces He tomado la decisión De hacerme Una propia No I've contacted many others Workshop To commission A stone table And two stone seats But They all show It has Too small To take Vale Básicamente Es Que quiere que le haga Una tabla de piedra Y dos Asientos de piedra Vale Eso es fácil Vale Y si Podemos ir haciéndolo Directamente Se hace aquí En la máquina De grafteo Una Stone tool No Stone table Que necesito mármol Lo que no sé Es como hacen las sillas Igual las sillas Necesito ya haber mejorado esto Muy probable Vamos a ver Mientras se van haciendo estas cosas Que ya se están haciendo Claro Vamos a ir a Bueno Primero a recoger Cositas Pero siempre viene bien Recogiendo maderita Y tal Me va a venir muy bien Además es que si no Luego la vamos a necesitar Vamos a tener que recoger igual Vamos a ir pillando Y voy a ir a hablar Con la gente esta de A Eh A y no sé qué ¿No? ¿Cómo se llamaban? A A y G Construcción Y vamos a mirar En un flash Supongo que habrán abierto ya Vamos a recordar Exactamente Que es lo que necesitamos Para mejorar Nuestras cositas A ver Era en Mira ¿Era aquí? Sí Para mejorar esto Necesitamos 21 tablas De madera dura 5 partes Y 1000 de oro En la casa No podemos mejorarla Solo podemos hacer esto Solo esto Así que necesitamos 30 de madera dura 5 partes Que estas las tenemos seguro Yo creo Vale Todo podemos Ah A level 3 También podemos Podríamos hacerlo directamente A level 3 Molaría Pero no Vamos a dejarlo por ahora aquí Y 1000 de oro Vale O sea que tenemos que ir haciendo oro Y a la vez Eh Ver lo otro Vale Necesitamos madera dura Y oro Podría vender directamente Libra Ya sabe Como si no se un mañana A ver A mirar una cosa A ver De todos los objetos Que llevo encima Y alguno que se venda caro Esto por ejemplo A 1 Resina Pues lo vamos a vender Eva No Quería venderlo Vamos a venderlo 1 Pues 1 Es Eh Piedra Esto se vendía Caramente Sabes No está nada mal De precio Vale Eso ya está completo Me pica la espalda Me la estoy arrastrando ahora mismo Ay La arena Esto No sé para lo que vale Y no creo que hagamos cristal Así a priori Así que vamos a venderla Luego podemos conseguir más A ver que no es un Cuanta arena tengo Ostras Es que tengo un huevo de arena Vamos a quedarnos con 50 Más o menos Vamos a vender 60 Y ahora mismo vendo 16 más ¿A cuánto la compraría yo? A 4 Serán cabrones Es uno a 4 Tú lo vendes a 1 Y esto lo venden a ti A 4 Los muy hijos de Panda de hijos de Que son todos Vale La madera aquí La madera vamos a juntarla con esto Que no sé por qué me lo está Que automáticamente todo Es un fallo No me gusta ese fallo Nada Que lo sepáis Esto no puedo vender nada Todo baratísimo Nada Todo lo que yo mejore Tengo que hacer algo Con lo que sea Hacer Hachas o lo que sea Pero algo Sobre todo es Sería interesante Hacer algo que se stackeara Vale El tío me ha pedido Una tabla de Y stone Stool Ah no Stone Stool Eso lo puedo hacer ya ¿No? Stone Stool Sí Uno de estos Craftear Uno No Dos de estos Perdón Y una tabla de tal Vale Que esto tengo un mármol Aquí dentro Genial Claro Ahí decía yo Tengo un mármol Aquí dentro ¿Verdad? Sí Necesito dos ¿No? ¿Hay alguna manera de separarlos? No Tengo que cogerlos juntos Bueno pues nada Da igual Ahora vengo y lo dejo otra vez Vamos a hacer Una mesa de piedra Que nosotros no tenemos En nuestra casa Pero nosotros ya no la podemos La hagamos Vale La que me queda a mí la duda Es donde la tenemos que llevar Vamos a craftearlo Sí Vamos a hacernos Una caja de esternas No hace falta Vale Ya lo tenemos hecho Y hay que llevarlo a Esa es la duda que me queda ¿A dónde coño hay que llevarlo? Vale Vamos a guardar esto Y esto ya lo guardamos aquí Ostras Tenemos madera dura Ya O sea Ya tenemos la madera dura Que necesitamos Ahora falta hacer recursos Hacer objetos Hacer Podríamos hacer espadas Creo que las espadas Se vendían bastante bien Si no recuerdo mal Lo que pasa es que Se hacen con la madera dura Ya no hace tanta gracia Vamos a hacer Un par de espadas Se vendían a 27 Puede ser O por ahí O algo simil Un precio similar Espadas de prácticas Se vendían a 26 Y las hachas normales a 17 Craftear ¿Cuántas puedo hacer? Dos Por dos Por dos espadas Siempre podemos pillar el hacha Y cortar un poco más de madera Y un poquito más de árboles Y tal Toma Un hachazo Uff Que mal va ahora ¿No? Esto si va un poco mejor Ahora pilla el árbol este Como se ha rayado Limpiamos el árbol este Y ahora volvemos aquí Y le damos otra vez Limpiar Cuando cambiemos de estación Volverán a crecer algunos árboles O esto se perderá A pasar siempre No lo sé Todavía Uy Liosita Liosita Este árbol lo podré cortar No lo creo Puedo patearlo Patea 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 A ver si cae algo ¿No? Pues te tiro para abajo Mira Si que he caído algo Ah pues si que lo puedo talar Madre mía Pues es un pedazo de cacho El trozo de árbol Venga Venid para mis cosas Porque como tenga Yo que ir a buscar algo Me pierdo Voy a torcer Para variar Que yo vivo en estos días No he torcido nunca Pero nada Tengo ganas de hacerme la espada de bronce Pero claro Para eso primero necesito dinero Y no veo tantas cosas Que puedo hacer Igual simplemente con terminar De hacer Lo que me piden Sería suficiente Quizás Me darían dinero ¿Cuánto me daban Por las misiones estas Que tengo pendientes? Vale Por cierto ¿Dónde está esto? Eh ¿Dónde está? A esa que es Stone Table Si lo miren en el mapa Me aparecerá No No me aparece Eh Aquí está lo del este Aquí está mi casa Y aquí es donde estoy yo Supongo que será Este O tendré que buscar Simplemente un tal Isaac En el Fixing Defense Vale Esto es hacer dos De estas Around the tree farm Me dan 1800 Para arreglar esto Esa es la clave Bueno pero vamos a hacer este Y vamos a hacerlo ya Vamos a ver si encontramos A la persona en cuestión Un tal Isaac Tenemos que encontrar Por ti Vamos a llevar la espadita Que mola más Vamos a vender Las otras espadas Ya que las hemos hecho Para eso Que mola la peli Pelimora Vender Puedo vender tres Pero solo vamos a vender Dos Confirman Vendo aquí Porque es donde más cerca Me pilla Bueno la haría Es que lo Vamna Es bueno A ver que dice Es flower Es nuestra lengua La flor libre Es bellflower Es habla La verdad Que poemia Vale pues ¿Dónde coño Estará el tal Isaac este? ¿Quién será el tal Isaac este? Ay Adi No Ruso Este es el Remington No Toby Dolly Molly Ah bien bien Marta ¿Quién será Isaac? Vamna Paul Mars Carol Nada No encuentro Vale Vale Voy a abrir el mapa Así que con el mapa Somos capaces de encontrar ¿Y cuál es aquí? Quizás Pero al lado del Town Hall No sé yo Ah mira va a ser este ¿Verdad? Sí Sí Excelente No sé yo Estoy impresionado Ahora Solo esperé Para que se Estén Estén Y Podemos Tener Un 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 ¿Cuál era? Hacer dos Ah vale Pero es hacer dos Tablas Eso no Eso no podemos Porque estamos Haciendo las Tablas de Madera dura De Madera noble Como leían Traducido En el Starry ¿Vale? Así que por ahora Nada Vamos a Si hago aquí De short Lo organizo Solo aquí Arriba Por aquí Abajo No me tocará Que bueno Voy a irme un día A pescar otra vez No me hace que se me olvide Como se pesca Ahora que ya aprendí Vale pues ¿Cómo vas tú? ¿Has terminado? No Todavía no has terminado Igual debería irme a dormir Y cambiar de día Total ¿Cómo va a tardar un huevo? ¿Qué por cambiar de día? De hecho No estoy por Creo que lo vamos a hacer Vamos a guardar primero Trastos Que llevamos encima Vale De esto tenemos suficiente De esto también De esto también Con lo que compré De un stack Lo vamos a ir guardando ¿Vale? ¿No parece? Yo lo veo Resina Fuera O con lo que ya tenga aquí Claro Arena Más Aquí Venga Mira esto me lo quedo Lo podríamos vender De esto por ahora No lo voy a necesitar Esto que eran huevos Looting Es un loot además Vamos a sacarlo De algún tipo de combate O algo así No sé Once de estos ¿Sabes? Que exageración Tiny rock Nada Piedra Nada Madera dura Nada De esto Enseguida tendré que ponerlo ahí Bueno igual lo tengo en el otro cofre Que es verdad que tengo dos Ah mijo Aquí tenemos un stack completo Uno de estos Barra de bronce Ahí tengo más Tengo 10 barras de bronce Igual tengo para hacer Algunas de las cosas Que no he necesitado hacer Porque ahí tengo Vamos a mirar Porque siempre puedo anular Lo que ya tengo ahí puesto Y me costaría un momentito Realmente Si puedo hacerlo A ver que he necesitado Para hacer A ver Keep up Yep Este necesito Ostras Que son 10 Necesito 30 barras de bronce Y stone bricks Aquí necesitamos Vale no no Este primero Y vamos bien Aquí tenemos 2 de 5 Quedan 11 horas Y a este le quedan 6 horas aún Nada 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 Vamos a dormir No vamos a dormir Que va a ser lo más fácil Dormimos Cambiamos de día Y se acabó 18 Mes 1 Año 1 Vale Está lloviendo hoy Yuhu Vale pues dame esto Y dame esto Vale con esto Necesitaba Cooper pipe Vale vamos a hacer Las cooper pipes Las 3 Yes Perfecto Vale tenemos para hacer Las cooper pipes Que es el 5 Eso por ahí Y aquí Y aquí las de madera dura Perfecto Terminado Yuhu Vale una cosa Brillehead Tenemos aquí La Brillehead Ah place de Brillehead Coño que son 2 Ostras Me acabas de matar Que no sepas Que son 2 de Brillehead Vale Tenemos que hacer Más de estas Hemos hecho 5 Bueno vamos a hacer Primero 2 Que las necesitamos hacer Vale Y de esto Vamos a hacer Cuantas podemos Son 3 Son 2 para cada una O sea que son 6 Otra vez Vale vale Pero no me da Vale pero es Posicionarlas en el sitio Tenemos que ponerlas Las todas Vale 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 pues nada Con calma Pues tenemos que hacer Otra de estas Porque son 2 Brillehead Y un Y un cuerpo Vale vale Claro por eso Es una para arriba Una para abajo Y la de en medio Tiene más sentido La verdad Vamos a prepararlo Vale Vamos a hacer Esas 2 4 horas y pico Vamos Nos esperamos Vamos a talar algo Mientras O vamos a recoger Recursos o algo Yo no se Algo tendremos que hacer Algo tendremos que hacer Mientras Pone que al agua Pero le podemos Irnos a pegar Un guantazo También Y mejoramos Un poco Con bate También estaría Por la tarde Noche Por la tarde Noche Si no recuerdo mal Salen las mariquitas Esas que vimos La otra vez Y creo que algún Bicho más Podemos intentar Pegarnos Unas cuantas Guantazo Una llama No me vas a atacar Porque no me salen las narices Y punto Y se acabó Vale Que más Que más Que más Me gusta más Pelear contra Las llamas La verdad Son más bonitas Y eso Pero es que Es más fácil Matarlas Porque no te atacan Las otras Si que intentan matarte Vamos a ir Joder Si es que Nivel 2 Voy a atacar Si es que Dos combos Dos combos Se ha comido Y se murió ¿Qué nivel eres? Esto es nivel 5 Tú igual me das Un poquito más de guerra No me deja Pegarme la última Como solo Pongo que la media Stunead con el último golpe Es una puta Vale Necesito más Enemigos Esto así Tal cual Me parece allí Justo encima De mi cabeza Es algo que hay en medio No vale Ese es un papá oso Se llamaba Y por allí Todavía no puedo ir Porque para eso Estoy haciendo el puente Claro No está todavía No está Closet Portia está Quiero hacer Una espada Por allí Pero hemos ido Algo Vamos a limpiar Un poco Ya que estamos Mientras se termina Aquello Vamos a aprovechar Para explorar Un poco más La zona Aunque creo Que eso era Solo efecto visual Y luego Ese plano Con respecto Al entorno Al lado Sí Pero ahí no se puede Ir a ningún lado ¿Esa casa? ¿De quién será? Por lo pronto Voy a talar Un árbol de estos Que me pillan Lejos de mi casa Y no me jode Tanto talarlos Un poco más Un poco más Ahí estamos Todo para mí Y todo para mí Yuhuuu Vamos a ponernos otra vez La espadita ¿Quién será esta casa? No lo sé Vámonos Luego podemos volver Y pelearnos Con lo que queramos Tampoco No me quedaron Toda hora Por cierto Esto tiene que vendía ¿No? Por cierto Fornicure ¿Qué vendías tú? Una caja Guay Nice Leaky Y tú Vendes Herramientas Que a ti Hay que comprarte La 34 Luego vosotros Me la compráis A 17 Que de azule Cabrones Yo aquí Dejándome los buenos Y esto 300 ¿Sabes? Las herramientas Estas Flipas Pero es que Ya esto Te vale 250 Y esto Te vale 34 O sea Que realmente Ganancia Si lo compras Ganancia Le sacas poca Aunque algo Si le sacas Compras 34 Son 300 284 Luego la vendes Por 300 O sea que Oh no Y encima En el caso Del hacha Es más cara El hacha Mola El pico No sale rentable Pero el hacha Si El hacha Ya le sacas 100 por cada una Que eso ya El dinero Lo que no me acuerdo Es que necesitabas Para hacerlo Porque igual Dices Hostia Es que igual Los recursos Tío Tal Igual ya no te sale Tan rentable No sé Confirmar Bueno Tienes que poner bronce Así que ya Sale más Jodido El tema Al tener que usar Tu un recurso Propio Tuyo Y esto Lo puedo vender Por 500 No Hombre Si le dedicas Tiempo Dinero Puedes sacar Fácil ¿Eh? Una que tampoco ¿Qué hace pegándole a eso? ¿Qué pico lo dao? Vale Pues nada A ver si Creo que nos ha terminado No creo Vaya pasado el tiempo Aún Madre mía Que cara que hable Otra que se me Vale Vamos Ahora hay que coger También un poquito Todo esto Porque hay nada más Igual las tablas Han terminado Ya No Ah Es que me he cargado Todo el juego Bien Pues creo que no hay Nada de encima ¿Verdad? Exactamente Yuhu Vale Pues vamos a pillar De aquí Que tenía las piedras Estas de Las power stall Las tengo aquí Aquí o en el otro Aquí Yuhu Tengo una No sé a quién Le tenía que dar Las tablas estas No me acuerdo Y yo por ahí Paseándome Pensando que estaba Todo bien Y no Vamos a ponerle Solo 12 horas Para que siga Luego ya cuando Nos pongamos a hacer esto Pues ya le ponemos Más tiempo Vale Tú También está De fuel A cero Así que sigue Y otra vez Estamos en lo mismo Me he ido por ahí Para hacer tiempo Para que todo esto Se terminara Y lo que me encuentro Me encuentro a la vuelta Es que nada Está hecho Porque se ha quedado Sin combustible Así que Vaya mierda Vamos a irnos a dormir Esperamos otro día Y avanzamos Porque si no Así no hay manera Así no hay manera De hecho Ya hemos Ya llevamos 36 minutos Más o menos Así que igual Deberíamos ir cortando Por lo menos El episodio de hoy Vamos a Vamos a hacer una cosa Vamos a Coger Y a rascarme la espalda Que me pica Y vamos a ver Esto Que ya estará hecho Y esto también Genial Ahora hacemos Las pipes Craftear 3 Confirmar Cerrar Ahora ponemos Esto Aquí Y ¿Cuál era lo otro? No Mierda Vale No todavía no Pues todavía no ¿Cuántas son? ¿Cuántas tablas son? No me acuerdo 5 tablas De madera Ya está Dejar Vale 5 tablas Comenzar Para 12 horas más Y ya está Tenemos para 22 horas Y tal Nos sobra tiempo Vale pues nada Eh Bueno esto es lo que haremos Al próximo día El siguiente día Lo dejaré ya preparado Porque me acabo de dar cuenta Que graba cuando dormimos Que no grabamos nosotros En ningún momento Así que tampoco podemos hacerlo El bronce El bronce tengo que mirarlo Bronce bar es tiny Uno por cada cuatro Vale Y necesitamos ¿Cuántas barras de bronce? Para lo otro Ay mierda No lo puedo mirar Pues Give up Confirmar A ver Son 10 O sea que necesitamos hacer 30 barras de bronce ¿Podemos dejar haciéndose las barras de bronce? Y Escucha a ver Si dejo haciendo las 30 barras de bronce Que no creo que me deje hacer tantas de una Por cierto Ahora que lo pienso No me dejará hacer tantas Ni de coña Pero bueno Yo lo intento ¿Dónde tengo el...? Ah no Está en el otro Está en el otro Está en el otro Está en el otro Son 30 de esto Y 3 por 4 12 son 120 de lo otro No creo que me deje poner tantas de una Estoy prácticamente seguro Que no me voy a dejar Plata Placas de cobre Espero que sirvan para algo Porque hice 5 Y creo que van a ser para nada Creo que si Si dejo esto funcionando Igual sí que nos quedamos Así que duermo otra vez Y cambiamos de día ¿Cuánto es el máximo? 10 barras O sea que tiene que ser de 10 en 10 ¡Vaya mierda! Solo podemos hacer 10 cada vez Y es un día y pico Me nos vamos a pegar unos cuantos días Para hacer todo esto Queramos o no queramos Bueno pues nada Ya sabemos más o menos como va Ya sabemos más o menos lo que vamos a tardar Así que nada más chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y como voy a continuar directamente Conforme termine este Voy a grabar el siguiente vídeo Pues no sé qué vamos a hacer alguna cosilla Day of Bright Sun Celebration Start Ostras tenía que llevar algún regalo O algo es verdad Buah pues no sé qué llevar Bueno pues nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Hasta luego amigos! ¡Adiós!